Bueno, la Expo Cerradero está prevista a desarrollarse 29 y 30 de junio y el 1 de julio. Han participado en esta Expo, han comprometido a la participación diferentes entidades, diferentes ministerios, ya sea de nuestra provincia y también de provincias vecinas. Se invitó a la producción de corrientes, se invitó a otras localidades también de la zona de Santa Fe, pero sobre todo es una gran muestra del sector maderero, que sabemos que es una tradición dentro de lo que es la industria de federación, donde se van a exponer no solamente las nuevas tecnologías, sino también se van a desarrollar jornadas y talleres de capacitación y se van a hacer importantes anuncios para el sector. Es decir, que sería como una actualización del rubro, ¿no?, lo que podemos llegar a encontrar. Exactamente. Nosotros vemos que el sector productivo de la madera de federación es un sector que ha sido pionero en muchas cosas, pero que también ha tenido ciclos y etapas donde, digamos, se han producido ciertos amesetamientos y hoy por hoy, con la incorporación de secaderos, con la incorporación de nuevas tecnologías en Finger y demás, vemos que el sector tiene iniciativas de seguir progresando y desde la Secretaría de Turismo también es intención poner en valor la producción de nuestra ciudad y por eso estamos acompañando a este evento que además de ser de importante difusión turística es de actualización, como bien comentás vos, para la producción de la madera de federación.